Bueno, estamos ahora rodando desde Medellín. El Bolero es un largometraje. Es un musical con algunos pintes de película de terror. Es realmente diferente. Una película que es pionera en muchas cosas. Es la película rodada en el pleno pico de la pandemia. Ha sido un reto tremendo, como se puede imaginar, estar haciendo una película en medio de la pandemia. Tuvimos que tomar una cantidad de medidas de bioseguridad, por eso estoy con esta protección. Nunca lo hubiéramos imaginado, creo que no estaba en ninguno de nuestros pronósticos. Pero, pues bueno, lo importante es que se reactive nuestra industria también y que haga parte de esa reactivación económica que necesita el país. Hemos servido como piloto para muchas otras producciones en Colombia que ahora van a poder reactivar sus grabaciones, sus rodajes y demás, gracias a lo que hemos hecho acá. Entramos con cero contagios, terminamos con cero contagios. Medellín es una ciudad de película porque es una ciudad mágica y finalmente eso es lo que tiene el cine. Yo creo que Medellín es una ciudad que donde sea que uno ponga la cámara la reconoce, sabe que es, la siente. Esta es una de las locaciones, de las multilocaciones más importantes que tiene Colombia. Gracias por acogernos, gracias por estar tan pendientes de lo que se hace y sobre todo gracias por darnos esta esperanza en un momento tan difícil como este.